qué tal amigos de locos por el cara audio venimos a las instalaciones de genius porque a raíz de un vídeo que hicimos de un vehículo que cuenta con un cargador como éste estuvieron preguntando qué tipo de cargadores y cuáles son sus especificaciones y bueno ahorita este ernesto nos va a presentar este tipo de cargadores más que nada que lo conozcan y en qué aplicaciones se puede utilizar aquí la fuente cargadora de guineos en la cual es una herramienta muy útil para los autos ya sabemos o para tener todo el día tocando la música lo que quieran hacer es decir amperes lo cual es muy importante ya que el amperaje es lo importante en un sistema por este lado podemos ver la alimentación aquí conectamos 110 volts de corriente alterna suficiente control de este lado aquí vemos sus ventiladores lo cual ayuda mucho a que enfríe para que puedas durar mucho tiempo trabajando y de este lado tenemos lo que es la salida de alimentación que es entrada calibre 0 muy importante igual sus otros ventiladores aquí tenemos una entrada para poner un multímetro digital que estamos viendo aquí de este lado el cual nos indica el voltaje que está trabajando esto ya lo incluye verdad? así es ya lo incluido y por otro lado tenemos esta perilla la cual podemos regular el voltaje al cual queremos trabajar podemos trabajar desde 10.5 volts hasta 16 volts aquí vamos a ver cómo vamos a bajar el voltaje y vamos a subirlo otra vez listo y esto nos sirve para regular el voltaje que queremos usar y por otro lado tenemos aquí unas entradas que son master slate lo cual podemos linkear las fuentes cargadoras y duplicamos lo que es el amperaje que es muy importante para autos demos si necesitas tener más amperaje en tu sistema de automóviles o así que es una fuente muy muy versátil muy práctica un diseño muy este llamativo y sobre todo este funcional y la tenemos aquí en Ginius por ejemplo ahorita aquí también la estamos usando para un banco de prueba un banco de prueba en lugar de utilizar baterías o algo así estamos utilizando este así es podemos escuchar un poquito de música para ver cómo varía el voltaje así es vamos a poner aquí vamos a ponerlo a 14 8 a ver si se siente quedó directamente con nosotros ya sea aquí en Meave número 22 o en Aucalpa que estemos aquí en la bodega principal así este algunos estados donde tengan distribuidores de Ginius ya tenemos distribuidores en lo que es Mérida Villahermosa, Veracruz, Michoacán, Guadalajara, Monterrey, Oaxaca así que en varias partes de la república tenemos bastantes distribuidores lo cual pueden conseguirla y hacer uso de ella para sus carros y en los estados donde no hay distribuidores todavía de Ginius como los pueden contactar por Facebook directamente con nosotros en Facebook así es o en la página de Ginius que es www.geniusaudio.com.mx ok pues ahí está amigos si quieren comprar esta fuente cargadora de Ginius ahí está la información para que la consigan y y y y y y y y